Pero yo no voy a dar mi brazo a torcer, no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara. Les dejo un abrazo gigante y gracias por su organización, cuento por los dos. El pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo. Unidad a la lucha, unidad a la lucha, unidad a la lucha.